Radio Noticias 99.9 Producto de granja, corte de primera, miranesa, vinos, quiso, fiambres, embutidos, lechones, cordero, lechón, pollo de pampo, todo eso. No, espectacular. Para ver, me voy a mandar, ¿me mando? Mandate, 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 mandate a ver, me es comerciante. Permiso. Y vamos a hablar con la gente, con lo que son, lo que atienden acá. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Sin vergüenza, chicas, ¿eh? Son las dos chicas, muy bien. ¿A qué parte estás encargado? Yo de la ciambrería. Ciambrería, bueno, ¿qué es lo que más cumple la gente cuando viene? La gente busca muchas promociones. Muchas promociones, muy bien. Primero, precio. Precio, precio. Y bueno. En la calidad de pollo Venezuela. Encuentran precio y calidad, es la verdad. ¿Y qué es lo que más compras, qué sé yo, lo más común que yo, jamón, queso? Jamón, queso, mucho salame. Y mucho pedámetro. Te lo podés encontrar en la playa, no es necesario venir a comprar acá. Bueno, yo lo sé porque yo no voy a la playa, pero sí. Y mucho queso, que es lo más común, para hacer hamburguesitas, para hacer... El queso acompaña a todo. Sí, sí, sí. Y bueno, después también muchas picadas también se venden. Claro, picadas es bueno. ¿La picada la venden armada? La armo yo, la picada. Mirá, a ver, vení, vamos a revisar una picada. Permiso, ¿eh? Dejame de este lado, que es económica. Sí, sí, no me quedo ninguna, mirá. Bueno, pero no importa, vos vas armando así, por sección. Claro, vos, por ejemplo, tenés acá, picles, ¿no? Está antipasto. Exactamente. ¿Esto? Hacés tú unas rellenas. Hacés tú unas rellenas, después armas qué, por ejemplo, entre otras. Bueno, envasos de los quesos, hago picaditas económicas, como para que la gente pueda tener todo el mundo acceso antes de la comida, la picadita de 100 gramos y con 30 pesos llevan la picadita. 30 pesos, picadita. ¿Y esto? Proboleta. ¿30 pesos? Se mata la proboleta. Son riquísimas. ¿Le gusta el chico de la proboleta? Sí, espectacular. Es rica la proboleta. Es más rico que hay. Pero no me hagas ilusionar, Germán, no me digas, me estás vendiendo todo y después no traes nada, ¿viste? Bueno, pero ¿qué querés que lleve? Yo tampoco, ¿viste? Yo tampoco tengo plata para poder llevar cosas. Una bondiolita rellena. Está bien. Bueno, y suena bien, ¿no? Bien. Sí, sí, bien. Bien. Rico y barato. Rico y barato. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Fernanda. Fernanda, que nos dejó pasar del lado del mostrador. Del otro lado, dedicativo. Te miras, cuchillo súper afinado, todo. Y después tenemos de este lado, carnicería. A ver, ¿qué? Por este lado, vamos a hablar. A ver, un poquito, ¿cómo va, señor? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Y cómo viene la temporada? Bien, la verdad que, gracias a Dios, muy bien. Este es el rubro que nos casé. Acá, este tipo viene, se cae el gordo. Dice, hola, ¿qué tal? Quiero hacer una asada. Me tirame un buen, una buen tirita de asado. Es la infantable de los argentinos. ¿Viste que pasa algo que en otros lugares del mundo no pasa? Vos, por ejemplo, cuando venís acá a la Argentina, ¿qué pedís? ¿Una casa con qué? Con parrilla. Con parrilla. Puede faltar una cama, pero no una parrilla. ¿Sabes cuál? Si la cama es de, con tiras de acero, lo usamos de parrilla. La metemos arriba del fuego. Está muy bien. Bueno, viste que muchos tienen esa idea de que para hacer el asado uno tiene que hacer realmente un bolón. Que, ¿no es cierto? Dice, ay, se pone el lado de la izquierda, el lado de la derecha. Se le pone arriba del fobio a la lona. Y sí. Igual hay un secreto. Que sabe el tema y lo hacen. Pero bueno, agarran uno como yo, medio ahí, pero lo hacemos como... ¿Qué haces arriba el cuchillo, palo? Mientras que se pueda comer. Muy bien. Bueno, vamos para el lado de la carne. Vamos a hablar de la carne, vamos a hablar con el carnicero. Con el que corta la vaca. Permiso, chicos, ¿eh? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? Mirá, limpiando todo. Siempre hay que hacer su carnicero de primera. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, oye. Bueno, ¿qué es lo que más sale? Y bueno, por hoy está saliendo el asado vacío, chorizo, todo lo que se ha permitido. Ah, porque es domingo. Aparte, el domingo, bueno, la calidad de la carne es muy buena y la gente viene de vacaciones y quiere disfrutar un buen asado. ¿Cómo nos damos cuenta cuando la vaca, por ejemplo, viene caliente, está mal cortada, mal matada? Hay un color en la carne específico en el cual uno lo puede decir, te digo, por preferencia. ¿Eh? Bueno, sí. La carne tiene que estar roja. No, no roja directamente, tiene que ser medio rosadita. Media rosadita, media rosadita y la grasa obviamente blanca para que sea una carne más bueno buena, ¿no? Hay muchas veces que te engaña también la carne. Somos Radio Noticias 99.9